Ahora que ya te encontré, ingrata mujer, yo vengo a decirte Ahora que ya te encontré, ingrata mujer, yo vengo a decirte Para que vienes aquí, no quiero ni verte, no vuelvo a pedir Para que vienes aquí, no quiero ni verte, no vuelvo a pedir Para que vienes aquí, 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 no vuelvo a pedir